¡Suscríbete al canal! Y no da pie en bola en el campeonato, el mismo Leandro Rodríguez para anotar el tercero, la pelota a un lado, el golero al otro y después el pedido de disculpas a la gente de Riverfly porque nació ahí Leandro. ¡Suscríbete al canal! Una jugada en la que también se va a reclamar una posición adelantada que no se aprecia con claridad, el gol es del melense Pablo Oliveira, el tanto sube al marcador fue a los 29 y medio, casi son los 30. En el partido nos regaló un gol más, la jugada que viene por derecha con Leandro Rodríguez que es una de las variantes de torque en el transcurso del partido, el penal sobre el 24 de Emiliano García. Y nos metemos justamente en la etapa complementaria. El equipo de Leandro Rodríguez, con función, con la delantera y luego el toque de la niña. El motor de Leandro Rodríguez, con la delantera y luego el poder monumentaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se quedaron y cómo sorprendió Danubio? ¿De quién era? A espaldas de nuevo. Leandro Rodríguez la cambió toda para Sosa. El remate por arriba. Los cerros, todos los jugadores ríos, miren todo el espacio, solo, solo, solo. Controló, definió en la salida de Irrazábal. Apenas Sancho por el... ...con la salida de Irrazábal. ...con la salida de Irrazábal. ...con la salida de Irrazábal. ¡Al medio está! ...con la salida de Irrazábal. ...con la salida de Irrazábal. ...con la salida de Irrazábal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Goal. 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 Gracias.